Bueno, y ya me encuentro acá con dos estrellas, una internacional, otra nacional, pero que juegan en un mismo club. Eso los une, la pasión del fútbol. Acá tenemos, de este lado, a mi lado izquierdo, el señor Daniel Neckelmann, grande, demoledor en el área. Y por acá, a un gran asistente, asistidor y también abastecedor, él es Hugo Vélez, acá de Ecuador. Por favor, la producción, aplausos, señores y señores que nos acompañan aquí en el set. Eso, excelente, excelente. Tenemos preparados unas preguntas muy entretenidas para ustedes, y el público quiere conocer parte de ustedes. Ya que conocen la vida pública de ustedes, como son jugadores, y también, pues, quieren conocer esa parte personal de ustedes, ¿no? Y esto es Tiki Taka, con Peter Goff. La pregunta fue mío. Y ya arrancamos. Acá tenemos, vamos de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda, y bueno, y viceversa. ¿Qué lugar preferido acá de Ecuador te gusta, desde que has estado acá, desde que pisaste el primer, desde que diste el primer paso en el aeropuerto? Eso fue hace muchos años, el primer paso. Conozco muchos lugares, muchas ciudades, pero Ecuador es hermoso, con mucho, con diversidad de paisajes, así que no elijo uno, me quedo con el país. No, sin duda creo que el Ecuador es algo muy lindo, tuve la oportunidad de jugar en Quito, y realmente creo que es una ciudad muy acogedora. Siempre, pero primero, siempre va a estar en la costa ecuatoriana, y creo que las playas no tienen precios, lo que es maravilloso. Como sabemos, somos futbolistas, y debemos tener algún referente. Crecimos con alguien viéndolo jugar. ¿Cuál es el referente de Daniel Nelkuman? Siempre me gustó Ronaldo, el gordo, el brasilero. No es mi referencia, porque no soy como él, pero el gusto futbolístico sí es el que me gusta. Hoy en día, el jugador que me gusta es Benzema. Creo que siempre me encantó la humildad, la técnica que tuvo en la cancha, un obrero más, es como todos los conocen, que lo llaman el arquitecto del fútbol. Alfredo Delgado, creo que es una persona que siempre conversamos y realmente admiro de todas las cosas. Creo que la enseñanza de él, dentro y fuera de la cancha, creo que eso es valioso, y siempre, que me pregunten, siempre lo he tenido claro. Daniel Nelkuman, ¿de qué equipo es hincha? De River, River Play, Argentina. ¿Ha jugado en River? No, no, no he jugado, pero ese es mi club de niños. ¿Le gustaría jugar? Ya no creo que juegue algún día, pero... ¿De qué equipo es hincha? Hugo Vélez. Soy hincha. Realmente soy hincha del Real Madrid, realmente. Un equipo realmente... No es porque haya ganado, no, vengo. Hace tiempo siempre lo he seguido, me ha gustado la historia del Real Madrid, sigo todos los partidos, y bueno, soy hincha del Real Madrid. La comida. ¿Qué comida le gusta de acá a Ecuador? Primero empecemos por acá. Me gusta el ceviche. Un momento, un momento. Ceviche de concha, pinchagua, camarón, tangosta, calamar, pulpo. Hay variedades, ¿eh? Como decimos que Ecuador es mega diverso en paisaje, también en comida. No, pescado y camarón. ¿Mixto? Sí, mixto. Después de que vine a la Liga en el año 2014, que probé el primer encebollado, de ahí soy fanático del encebollado. La verdad que me gusta bastante. El encebollado creo que realmente es algo que lo que te decía a todos los manaditas, porque lo puedes, dice uno, lo puedes ingerir en la mañana, como en el almuerzo y como en la noche. ¿En marcas? ¿Didas o Nay? Adidas. ¿Adidas? Domínguez, el brasileño, el portero. Porque tenemos en pupo, en zapato, en botines. ¿En qué utilizas más tú esas marcas? Me gusta la marca Adidas y en realidad casi siempre usé toda mi carrera en lo que es en zapato para jugar a Adidas. ¿Y acá, Ubi, dueles? No, Adidas, también en la ropa y en zapato. ¿Cuál ha sido el mejor gol en la carrera de Nadiem Neculma? Yo me quedo con un gol que le hizo a Barcelona en el Monumental. ¡Ay, ay, ay! Pará, pará acá en este momento. Desde que hablamos de Barcelona ya es grande y es magnífico ese gol, ¿eh? Pero Barcelona siempre tenía un... desde que en los equipos que he estado, cuando me ha tocado estar en Serie A, siempre le he marcado. Pero el del año 2015, que ganamos en su estadio 1 a 0, ese fue un gol quizá fuera del área. Y yo me quedo con ese de los goles que he hecho acá en el país. Neculma, y como la producción de ese entertainment es completísima, vamos a ver... Producción, muéstranos los goles. Muéstranos los goles de Daniel Neculma y específicamente el que le hizo a Barcelona. Grande Neculma, ahí lo estamos viendo, vea. De todo, mucho mejor Barcelona. De Neculma... ¡Golazo! ¡Golazo, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Aplausos, por favor, producción! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro ese gol, maestro! ¡Magnífico, magnífico! Bueno, también, aparte de ser asistente, ¿ha hecho goles también, es verdad? No, sin duda sí, aparte de ser asistente, también he hecho goles importantes. Realmente tengo muchos goles importantes, pero realmente me quedo con el gol que le hice en el 2014 a... ¿A Barcelona de Inú? No, no, a Lauca, Lauca en Quito, realmente por lo que jugábamos, por un estadio muy lleno, realmente me quedé con eso. Con ese gol me quedo realmente y espero no quedarme con eso, pero yo quiero marcar muchos goles más importantes. ¿Qué opinan ustedes, maestro? No, yo puedo corroborar el del año 2014, fue un golazo. Fue un golazo, estábamos ahí en el campo. Un jugador, para mí, Guquito Vélez, ya se lo he dicho, es un jugador excepcional, con una técnica y una tenencia de pelota increíble, para mí uno de los mejores jugadores más completos de este fútbol. ¿Y qué le dice, qué le contesta, Guquito Vélez? No, sin duda, a Daniel lo estuve en el 2014, lo conocí realmente. De la persona, del goleador que ha sido en el equipo, que ha estado realmente, y él siempre me dice, siempre lo comunicamos. Así como se mueven en la cancha, también se mueven, también no, porque se mueven en la pista. Así que vamos a preguntarle de qué música, qué música, si es grupo musical, o a qué género les gusta, con qué género se mueve más. No, sin duda, soy bachatero, escucho la bachata bastante realmente. Producción, por favor, musicalízame, ponme algo romántico. Romeo, por favor, hazte presente aquí en este set. No, no, creo que va por las letras, realmente a veces, creo por las músicas especialmente, realmente, que a veces te da una tensión, y eso a veces te ayuda a arreglar un poco realmente en todo. Hoy en día, hoy en día, escucho mucho Piñón Fijo por mi hijo, así que estoy cantando todos los días las canciones de Piñón Fijo. Piñón Fijo es un artista argentino, infantil. Con mucho respeto y cariño, tu hijo tiene un gusto muy bonito, por este tipo de música, la verdad es que sí. Es un niño, y la verdad que sí, a él le encanta la música y vamos a donde él nos lleve con el tema de la música, porque es la realidad hoy en día. Gracias por acompañarnos acá en este segmento. Gracias a ustedes por tomar en cuenta y uno siempre, puesto a cualquier inquietud, cuando tenga una entrevista, creo que realmente a toda la hinchada darle un saludo enorme y que la invitamos a seguir soñando, porque creo que juntos vamos a sacar esto adelante. Esperemos Dios quiera poder seguir cosechando triunfo, que es importante para la institución. Y este ha sido el maravilloso segmento, el Tiki Taka con... Ahí está, vamos ahí, sígueme.